El calor aprieta desde el principio de la mañana en los invernaderos de Javi, en Zaragoza. Hay que recoger producto para llevarlo al mercado. Hoy toca rúcula, una planta con fama de tener un sabor amargo. A ver si Javi nos lo confirma o nos lo desmiente. Es una planta de la familia de las crucíferas, brócoli, coliflor, todo esto que conocemos. Esta crucífera también, se comen las hojas completamente, muy usada para consumir en fresco, muy usada por los italianos. Nosotros les hemos copiado porque, joder, es que está cojonuda. Para las pizzas, para las ensaladas, se cultiva prácticamente todo el año. Nosotros las sembramos, al igual que hemos visto antes la diferencia de que muchas plantas las ponemos con el plantón, con el taco. Esta la sembramos, semillas nos nacen así y luego lo que hacemos es, para recolectarla, cortarla. Ahí podemos ver cómo vamos recolectando, cortamos y esto lo servimos en manojos, en tarrinas, depende. En invierno más en manojos porque aguanta mejor, ahora con el calor en una tarrinita le conserva mejor la humedad y siempre está crujiente y buena. La rúcula es una de esas plantas fáciles de cultivar y además muy productiva. Aquí lo que hacemos es, cortamos y aquí se puede apreciar muy bien cómo las hojas siguientes, que son las pequeñas, vuelven a brotar y así tenemos varias recolecciones. Luego, sobre todo, pues ves la diferencia, la hoja grande, voy y cojo la fea, la hoja grande y la hoja pequeña. Esta ya está para cosechar y esta la dejaremos que crezca y salga igual. Esto es como la alfalfa, la gente que conoce la alfalfa, la alfalfa tiene 4, 5, 6 cortes al año, pues nosotros de esta planta sacaremos unos 3, 4 cortes antes de que saque la flor que ya no vale. Entonces de cada planta 3, 4 cortes, piensa que esto lo cortamos cada semana y media corte, semana y media corte. Esto para hacérselo en casa, maravilloso, porque es una planta que cuando la siembras nace muy rápido, se ve muy rápido la evolución, es de rápido crecimiento, no ocupa espacio. Es que no ocupa espacio, es que mira, vamos a hacer, vamos a por la tele. Es que fijaos qué plantita más pequeña, bueno, de hecho son 2, 3, mira. Es que no ocupa y entonces tú la vas cortando y esto en casa con una maceta, ahí tienes para comer rúcula durante tiempo. Aguanta tanto el verano como el invierno, en verano crece mucho más rápido y en invierno es un poquito más lenta, en invierno por ejemplo si la metiéramos dentro de casa crecería más rápido, aguanta el frío, aguanta todo, es un todoterreno. La gente conoce, la gente compra y se empieza a demandar, se empieza a demandar, poco a poco.